Todavía existen los orientales, no te puedo creer. En la puerta de los orientales hace exactamente 26 años, más, 28 años. Hace 28 años en la puerta de los orientales hubo un tiroteo. Y yo estaba a 45 metros, cosa rarísima. En fin, parece que la pólvora me sigue a lo largo de mi vida. La campana. Esta es campana. La campana. Caballero. Le hago una pregunta. El Pidio González... Muchas gracias. ¿Qué? ¿Corre como campana? Corta. Ah, me parecía. Porque yo recuerdo haber vivido en la esquina, a 20 metros de la esquina, sobre campana. No puedo creer que los orientales sigan abiertos. Todavía asusto a la gente. ¡Qué valoro!